¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os vamos a enseñar la ropa de Fu, que está gratis y que hemos podido conseguir gracias a un evento. Un evento que se celebró la semana pasada. Como ya dije, os iba a enseñar el accesorio de Fu, que lo tenéis aquí. Lógicamente, os iba a enseñar el accesorio de Fu, que lo tenéis aquí añadido, del conjunto de Fu. Pero ahora os voy a enseñar la ropa de Fu, que ya nos ha llegado gracias al evento de Picón de la semana pasada. ¿Dónde podéis hacer estos eventos? Pues los podéis hacer en el mapa. Estáis viendo el circulito con la exclamación fuera del mapa, ¿verdad? Pues ahí es donde podéis hacer los eventos para el señor Fu, para un montón de cosas. Actualmente ahora hay un evento. Pero bueno, vamos a centrarnos en la ropa de Fu. Si os gusta el conjunto, podéis darle al botón de like, activar la campanita si no la tenéis, porque realmente va a ser esto increíble. Antes de nada, vamos a ir a la tienda de Medellas TP. Eso sí, toda la Sagan Squad tiene que darle al botón de like en este vídeo. ¿Diseños nuevos? Pues bueno, tenemos el de Goten y Trunks en color y en blanco y negro. Versión anime y versión cómic, por así decirlo. Tenemos este de Tapion, que también está muy bien. Tenemos el de la Kaioshin y el de Picón. Yo, por estar simplemente en la tienda, ¿vale? Los voy a comprar, ¿vale? Simplemente por estar en la tienda, los voy a comprar. Y ahora vamos a ir a la entrega de espacio temporal, donde sí que realmente quiero poder conseguir... Bueno, primero voy a eliminar las medallas, las insignias y las cápsulas, ¿vale? Y me voy a quedar solo con la ropa de Fu. Diseño número 105, nos han regalado 105 y 152. Vale, 105 y 152. Como veis, completamos el evento de Picón, completando un 50.000 de daño y nos han dado las cuatro partes, ¿vale? Entonces, vamos a probarnos esta ropa de Fu, a ver qué tal nos queda. Y vamos a ver si en un combate esta ropa... Pues bueno, pues está bastante bien, ¿no? Por así decirlo. Ahora vamos a ir primero a los diseños. Diseño 105 y diseño 152. El 152 me ha gustado. Pues me ha gustado el 152. Lo voy a poner como diseño aplicable. Y el 105... 105... Este me parece raro. Aunque el de Freezer también está muy guapo. Voy a añadir también el de Freezer. Yo voy a empezar a cambiar los fondos de pantalla porque me gustan bastante, ¿no? Bien, vamos a añadirnos la ropa de Fu. Quiero que veáis cómo queda con el accesorio, cómo queda con todo esto. Actualmente tengo la ropa de Bardock de Dragon Ball Super. Pero, lógicamente, la ropa de Fu quedará realmente increíble. Quiero recordaros que Fu forma parte de Super Dragon Ball Heroes. Y que van a sacar... Han sacado las votaciones. Lo tenéis en el vídeo anterior. No está mal. El pantalón me hace un poco gordo. Pero no está mal, no está mal. En las votaciones, sabéis... Del vídeo de ayer, ¿vale? Podéis votar la siguiente ropa que queréis que salga en el DLC. La ropa del señor... Rey Vegetta está muy bien. Me recuerda a los personajes Xeno, ¿vale? Por así decirlo. Bien, voy a probar este... ¿Personaje? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Lol? ¿Soy yo? No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Vale, pues como ya os comento, vamos a probar la ropa de Fu en combate. Yo creo que puede estar... Tengo un pelo bastante bien. Y bueno, este vídeo es indicativo para enseñaros que hay ropas, hay accesorios que podéis conseguir con eventos. Y que son muy bonitos, como esta ropa de Fu, que está muy bien. A mí la parte de arriba y los guantes me gustan muchísimo. El pantalón es el que tal vez... Voy a enfrentarme a la calle sin el tiempo. El pantalón es el que tal vez a mí... Pues tal vez no me acaba. No me acaba lo que debería de acabarme, ¿no? Este pantalón. Pero bueno, como concepto y como... Como ropa, está bien. Está muy bien. A mí, personalmente, me ha llegado. Me gusta, personalmente. Ahora vamos a enfrentarnos a la calle sin el tiempo. Cuanto con nuestro personaje. Podría haber hecho un Fu vs Fu. Pero digo, bah. Bueno, aún estoy a tiempo, ¿eh? Después de... Si salgo vivo de aquí... Podría hacer un Fu vs Fu, ¿eh? Con el puño sofocante... Con el puño sofocante es brutal. Vale. Como os iba diciendo, chicos. Quiero que veáis este traje. Es realmente increíble. Y queda muy bien al personaje. Y también me gustaría aprovechar para hablaros de una cosa realmente increíble, ¿vale? Y es que estamos empezando a subir Dragon Ball Legends y Dragon Ball Dokkan. Lo tenéis en el canal. Pero donde lo streameamos es en el canal de Twitch. Que tenéis en la descripción. Aparte de otros juegos y demás. Pero en el canal de Twitch os gustaría verme jugar al Legends y al Dokkan. Porque me vais ayudando. Porque soy muy inexperto. Vamos haciendo cositas que realmente son increíbles. Y yo creo que a vosotros os gusta también que añada esto, ¿no? Rugido gigantesco. Vale, lo he hecho mal. Quería... Quería... Quería darle la habilidad de... Quería ponerle... Darle el Hakai. Pero me ha sido imposible. Bueno, no pasa nada. La voy a reventar. Vale. ¿Queréis que probemos un combate Fu vs Fu? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. Un Fu vs Fu. Yo lo veo. Además lo veo bastante bien. Un Fu vs Fu lo veo además bastante bien. Vamos a volver a seleccionar personaje. Me ha gustado muchísimo la ropa de Fu. Tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Pero... Yo creo... Que a Fu, lógicamente, le queda mejor. Pero yo creo que... Esto se tiene que hacer contra Fu. Esto se tiene que hacer contra Fu. En el torneo de poder. Y tenemos que intentar a Fu... Reventarlo. Por así decirlo, reventarlo. Quiero ver... ¿Qué tan fuertes somos? Vale. Quiero ver qué tan fuertes somos. Perfecto. Somos más fuertes. Más altos. Deberíamos ser menos fuertes. Madre mía. Peleas de Fus, ¿eh? Peleas de Fus. Me gusta... Me gusta la forma que tiene él... De esquivar. Me encanta. Si estuviese en el juego... Esa forma. Que no sé si está. Pero si estuviese en el juego... Toma Hakai, que te llevas. Lo he reventado. El Hakai revienta. El Hakai revienta, gente. Ahora mismo es la habilidad más potente del juego. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad mi canal secundario, que lo voy dejando en los comentarios. Donde estamos jugando el WWE. Vamos a repasar todos los de WWE. Harry Potter. El canal de Twitch. Y sobre todo seguirme en Instagram. Si me seguís en Instagram y llegamos a los 10.000, sería realmente increíble. Yo os dejo. Pero nuestro traje de FU me parece realmente increíble. Nos vemos en un nuevo vídeo. Y espero que muy pronto sigamos juntos. Gracias, chicos, por estar aquí. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.